Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio y mi nombre es Macarena. Rápidamente les digo por favor que se suscriban al canal. Hay muchas personas que vienen al canal y no están suscritas y sin embargo es algo mínimo que cualquiera debe hacer a un canal que le está ayudando. O por lo menos que lo está guiando de alguna manera. Sí, por favor suscríbete que me ayuda muchísimo. A los nuevos, bienvenidos. Va campana. Para los nuevos me digo que la campana es una energía de alta frecuencia. Si así es como un portal que se abre en mi caso, como yo trabajo con Clara del Oriente o con Miguel Irindú de Sanidad. En mi caso es en el momento en que los chakras se acoplan conmigo y muchas veces lo que digo yo no recuerdo. La Medium trabajamos como canalizadoras rápidas de la entidad de luz. Me preguntaron en otro día por primera vez en la historia del canal que tiene ya años y tres o cuatro meses. Si yo trabajaba con seres de luz, a ver, ¿ustedes les parece que aquí tiene algún ser oscuro? Yo tuve mucha paciencia, pero no puedo estar dando clases de lo que es un ser oscuro. En todo caso, si ustedes tienen interés, yo les dejo siempre en la casillita de descripción una lista de reproducción donde yo cuento frente a frente quién soy y todo lo que he vivido para poder estar hoy argumentando lo que digo. Ahí están videos, por ejemplo, de lo que es ser una Medium, los guías espirituales que tengo, quién es Clara del Oriente, quiénes son mis guías, qué religiones he tenido, qué he tenido que recorrer en el mundo para poder hoy escribir novelas espiritualizadas y poder estar en un canal exitoso como es este. Si les interesa el tema de mediunidad a ti o a alguien de la familia, yo siempre estoy atendiendo en ese aspecto es gratis. Toda persona que tenga mediunidad o que tenga síntomas o que no sepa qué hacer, simplemente me escribe que yo los voy a estar ayudando y guiando porque esa es mi misión de vida. Cuando se trate de temas de la vida cotidiana, las lecturas son cobradas, ¿sí? Porque es mi tiempo y tenemos que darle de comer al murci también, ¿no? Ahora sí, va a campana. Hablé tanto que no sé si había hablado de la campana, no sé, ahí cuando yo, cuando empiezo a hablar de, yo qué sé, va, ser divino, energía para mi ser divina, por favor, no está saltando, energía para mi ser divina, ahí, muy bien. Ay, ay, murci, ay, murci, ¿por qué se me ha dado por saltar la energía, murci? Viajando y un rey de espadas. Es como que quieres tomar el control de algo que te está ocurriendo negativo, ¿sí? Porque va sobre las montañas, las montañas siempre tiene que ver con algo que te está dificultando la vida, ¿sí? Tú estás buscando tomar control de eso, vamos a ver qué sigue, energía para mi ser divino, por favor, gracias. Tres de bastos. La experiencia, acá tú te comienzas a encontrar, a buscar, a encontrar tu camino, te estás iluminando a ser divino, te estás iluminando en sabiduría, en conocimiento, te estás entendiendo muchas cosas. Vamos a ver cómo, cómo actúa, cómo sigue esta historia, vamos a ver hacia dónde te diriges. A mí me encanta esta carta. La confianza, miren lo osado o valiente que eres o vas a ser para alguna cuestión que te viene dificultando, como te dije. Si viene dificultando la vida y lo vas a asumir, lo vas a tomar con mucha confianza, sea lo que sea que te está perjudicando en esa montaña, ese obstáculo grande, vas a tomar control de eso, ¿sí? Pero vas a tomar control de eso porque confías o en ti o en alguien que te pueda ayudar. Eso depende, ahora ya vamos a investigar. Última energía para mi ser divino, por favor. Última energía. No me está saltando. Ah, les quiero contar que también en la casillita de prisión tienen al gabinete de tarotistas de mi confianza, de cualquier lado del mundo. Les dejo los teléfonos abajo, ¿sí? Mira hacia dónde te vas direccionado, mi querido ser divino. Te dije que vas dando pasos agigantados para tener esta actitud de maestro, esta actitud de una persona valiente, de una persona que asume su misión, una persona que asume sus responsabilidades, sus consecuencias, de sus decisiones, una persona que ha evolucionado, ha dado pasos a través del dolor. Sí, ¿por qué no decirlo? Porque la mayoría de nosotros como seres divinos en esta tierra hacemos la evolución a través del dolor. Lamentablemente todavía eso es así. Estamos en una tercera dimensión, seres divinos. Bueno, debemos aprender para poder evolucionar y llegar a una quinta, una sexta, una séptima, cómo tú vas a ir como ese maestro. Clarifícame, por favor, el control de ese rey de espadas. Me están diciendo que es una persona muy fría, que puede ser tu personita especial. Bueno, háblame de la personita especial de las personas que tienen conexión. Háblame de ese rey de espadas. No me salta la energía, Murci. Cuando no salta, no salta. Muy bien, me gusta. Sea lo que sea que tú tengas con ese rey de espadas, la cuestión avanza. El carro me dice que sea lo que sea los obstáculos que tengas con esa personita especial, la voy a preguntar cuáles son los obstáculos que tienen ahí. En esa relación romántica, si eres soltero o soltera, aplicaría solamente si vas a conocer a alguien. No me dice que vas a conocer a alguien nuevo. Ya, ya, averiguo. Sí, aquí está. La gitana. Avanza una relación con una persona muy inteligente, independiente, muy bien financieramente, me dicen. Una persona que está muy bien financieramente. Ok, está muy bien. Si así lo dice, así es. Si eres soltero o soltera, tú vas a conocer a alguien, ¿sí? En tu pasado. Este es tu pasado. No el pasado. Ok. En el pasado conociste a alguien que las cosas avanzaron mucho. Vamos a ver qué significa esa experimentar. Ah, hacía mucho tiempo que no me salía la torre, chicos, mis queridos seres divinos. Aquí hubo un quiebre, un quiebre en algo que venía avanzando muy rápido. Venía avanzando muy lindo, Murcia. Venía avanzando las cosas muy interesantes. En cuanto al amor, veníamos sorteando esos obstáculos. Y acá hubo una crisis. Vamos a ver hacia dónde te diriges con esa crisis. En el amor o en cualquier área de tu vida. Es como que algo se tuvo que derrumbar, ¿sí? Una noche oscura que te lleva a experimentar nuevas direcciones en tu vida, ¿sí? Y sí, el loco. Mira, mira qué energía, ¿no? La torre seguida del loco. Es exactamente lo mismo que esto. La confianza. El loco es una persona confiada. Una persona que va a tomar una decisión y no le va a importar nada. ¿En qué decisiones sobre qué? Vamos a preguntar eso. Una decisión sobre qué área de tu vida. Ay, se me cae la carta. Sobre un personaje, sobre una persona. Sobre un caballero de oros. Una persona que viene muy lento. Una persona que viene lento, pero seguro. Vas a tomar una decisión sobre esa persona. En cuanto al amor se refiere, ¿sí? Es raro porque avanzaron mucho en el principio y después como que se estancó la comunicación. Nuevamente los amantes abajo del mazo tiene que ver con ese amor correspondido. Y redes sociales y alguien que regresa del pasado. Bueno, muy bien. Clarifícame la carta del maestro. La carta del maestro. Vamos a preguntar otras preguntas. Ok, vamos a preguntar. Clarifícame el maestro primero. El ermitaño, sí, obviamente que el ermitaño es la reflexión. O sea, tú vas a tomarte un tiempo para reflexionar qué hacer con una circunstancia de amor o una circunstancia de vida, de experiencia, en que vas a tener que tener mucha confianza. Sí, déjame preguntar por qué tienes que tener confianza en ese caballero de pentáculos. ¿Por qué? Por las dudas, sí. Tú tienes dudas. No tienes dudas si esta persona te va a complacer en cuanto a los sueños, en cuanto a la estrella, en cuanto a lo que tú esperas, las expectativas que tienes. Tú tienes dudas. Yo me atrevo a decir que, mira, las de copas, me atrevo a decir que esta relación va a avanzar. Hay una reflexión, sí, es verdad que hay un momento de reflexión aquí, es verdad, no le voy a decir que no. Pero tú, esta relación prospera, ¿sí? Exprese su amor. Exprese su amor. Láncese del primer paso. Miren qué interesante esta carta con esta. Láncese y te estás tirando. O sea, es como que tienes que tener más confianza. No solamente en esa persona, sino en lo que tú quieres como personita especial, ¿sí? Se puede negociar. No veo que haya grandes diferencias. Veo que sí, que tuvieron obstáculos del principio y que hay una nueva etapa, ¿sí? Una nueva etapa es una persona que te hace reflexionar mucho. Quiero saber por qué es que reflexionas tanto en ese amor o en esa persona en particular. También puede tener que dar con un proyecto de vida, ¿sí? Un proyecto de vida que avanzó rápido. Un proyecto de vida que tú amas apasionadamente. Un trabajo, algo de tu vida. Tienes que tener confianza para lanzarte a algo que tiene que ver con la economía. Es un caballero de pentáculo, ¿sí? Y tú alcanzas lo que tú proyectas porque tienes la estrella, tienes la fe de que vas a alcanzar y tienes la reflexión. Lo único negativo es que tú dudas y cuando dudas, ahí es cuando las energías se dispersan, ¿sí? Cuando tú dudas de que vas a alcanzar algo, es como que todo lo que tú vistes haciendo y avanzaste, para. Como que se enclava, como que tiraras un ancla y ahí tienes que comenzar todo nuevamente a manifestar, a visualizar. Si tú dudas, ahí estás destrozando la materialización de la quinta dimensión a la tercera. Para muchos, vuelvo a decir, acá hay un amor que comienza o regresa, es el uno, ¿sí? Es el uno, es un amor que llega, que puede llegar de lejos, que avanza las cosas. Viene con todo este amor, ¿eh? Clarifícame ese caballero. Voló. La carta de la gran transformación. Esta persona viene muy transformado, muy cambiada, cambiado. Y aquí es cuando se da esa nueva confianza, ¿sí? Sí, señores, la fidelidad, la lealdad. Aquí hay una nueva lealdad de una persona que viene con una propuesta romántica nueva. Algo nuevo. Lo que pasa es que vas a dudar. Quiero preguntar, ¿qué es lo que debes aprender con esta situación? ¿Qué es lo que, opa, voló? Debes aprender el haz de basto, ¿sí? Debes aprender a tomar decisiones, a tomar movimientos, a no quedarte solamente con el pensamiento, sino a expresar lo que tú quieres como pareja, como amistad, como relación de amigos, como relación de laboral. Tú tienes que expresar, más que expresar, diría yo, tienes que actuar, ¿sí? Porque no es un haz de espada que habla de la comunicación, es un haz de basto que habla del movimiento, del fuego, de ponerle chispa, de poner una cuestión nueva a lo que sea que está. Tienes que aprender a adquirir, ¿cómo te explico? Adquirir movimiento, fuego, pasión. Ahí está, no me salía. Pasión. Pasión en lo que tú quieres. O pasión hacia la otra persona. O pasión en tu trabajo. Debes levantarte de una cuestión muy racional, ¿sí? Y poner la pasión. El diablo, madre mía. Debes aprender a no tener miedo, quitarte los miedos de la mente. Debes aprender a... Algunos de ustedes, muy particularmente, le puede tener que ver con vicios, con la gula, con adicciones, con cigarrillos, con alcohol. Debes aprender a tener nuevas experiencias. Puede ser para ti o para lectura espejo, ¿sí? El loco también habla de una energía de aventura, ¿sí? Debes aprender a que también está bueno centrarte en una situación y no andar de un lado hacia otro. O pensando que este sí, este no, este tampoco. O este trabajo sí. Porque tienes la duda arriba, ¿sí? Pero tú eres un gran maestro. Tú puedes controlar tus emociones. Tus emociones, no tanto en la racionalización de este rey de espadas, sino tu reflexión a través de tus emociones. Qué es lo que te apasiona y en eso lanzarte. Tú te vas a lanzar. Eso estoy segura. Te vas a lanzar. Ojo con lanzarte. Bueno, de los errores también se aprenden, ¿sí? Si te lanzas, si te equivocas, no pasa nada. Te vuelves a levantar porque siempre de los errores se aprenden, chicos. Eso es así. Suprimir los obstáculos y los bloqueos. Es lo que estoy diciendo. Los miedos, ¿no? Vamos a ver qué te dicen. Tu buen trabajo personal y tu transformación a una energía positiva han superado los obstáculos anteriores e eliminado los bloqueos. Ahora experimentarás. Mira la carta que dice. ¿Qué dice ahí? Experimentar. ¿Qué dice acá? Experimentar. Es impresionante. Ahora experimentarás que tus proyectos progresan y avanzan. Permaneces centrado en la gratitud para asegurar que tu flujo de abundancia continúa. La duda no. El diablo habla de gran abundancia en lo material. También habla de un amor muy pasional. También habla de cosas muy positivas. Siempre y cuando te manejes en la positividad, ¿sí? Eliminas tus bloqueos y experimentarás grandes proyectos que avanzan, que es el carro que avanza. Y siempre permanece centrado en la gratitud. Que yo siempre les digo, ten gracias por lo bueno y por lo malo. No importa si estás pasando por una torre. No importa si estás pasando por algo doloroso. Da gracias porque eso revierte rápidamente la energía. Ahora sí, namasté.